Buenas tardes amigos Amigos y amigas de todo el país, bienvenidos a su programa Mundo Tech que como todos los días le estará llevando hasta sus hogares lo último en tecnología. Estaremos hablando de seguridad, aplicaciones, robótica, drones y mucho más. Así que no se despegue y comencemos con la información. Se suscita un ataque cibernético masivo y varios hackers se han estado atacando cuentas oficiales de gobiernos de América Latina. El estudio de los extraños textos de páginas estatales y gubernamentales que les vendió a los hogares dentro de los departamentos de seguridad. La Secretaría de Seguridad y Profección Tribunal de México, un reconocimiento oriental sobre la existencia de una campaña de ataques dirigidos al reforcio de los fondos de redes sociales de organismos públicos y funcionarios en distintos países de América Latina y Europa. Se estima que los ataques se extiendan a otros países debido a que la campaña ha afectado a la desnuella fuerza de participantes, de publicar el comunicado. Se trata de una campaña de ataques cibernéticos que hasta el momento se ubica en España, donde no hay la Agencia de Bogotá y Panamá. Los ataques han apuntado al secuestro de perfiles de Twitter. En la una vez que se va a tomar el control de las cuentas, los afirantes publican el mensaje que esta cuenta ha sido hackeada por corrupción. Además, los actores de parte de esta operación publican insultos y amenazas contra funcionarios públicos económicos de los países. Por otra parte, no se debe destacar la posibilidad de que los ataques se dirigen a los clientes de los trabajadores sociales que presenten una configuración débil desde el punto de vista de la seguridad. Por su parte, el director recuerda que en caso de subir un ataque, deben solicitar si en el establecimiento de la contraseña conste un formulario. Para reunir este tipo de ataques, además de cambiar con la necesidad de la contraseña con un formulario diferente, se recomienda activar un tablet para la identificación y utilizar una solución de seguridad contiable en sus dispositivos. Y Google se encuentra desarrollando una aplicación que rastrea los gestos de la mano con gran precisión. Google se encuentra desarrollando una aplicación que rastrea los gestos de la mano con gran precisión. El reconocimiento de la postura es una de las teorías clásicas de los algoritmos de visión por computadora. Por ejemplo, se utiliza para determinar acciones violentas en una multitud. Y el año pasado todo lo usó para crear un refleto de valoratorio a partir de un gran archivo de imógenes. Hoy en día hay muchas implementaciones del algoritmo de seguimiento de postura, tanto para todo el cuerpo como para las partes individuales como la cara o las manos. Muchos de ellos como OpenPost son el código abierto y están disponibles para su uso. Y en apartado, todos estos algoritmos utilizan modelos de líneas neuronales que requieren una gran potencia informática y por lo tanto no son aplicables en dispositivos móviles. Ahora, los programadores de color han creado una implementación abierta del algoritmo de seguimiento adaptado para trabajar en dispositivos móviles. Al principio, el algoritmo analiza los fotogramas de la cámara y detectaron las manos sobre ellos. Durante la operación, el algoritmo crea un modelo de una mano que consta de 21 puntos, los cuales son suficientes para tener una descripción relativamente precisa de la posición de la mano en un momento particular. Al recibir un modelo de una mano, el algoritmo analiza los ángulos entre las partes de los dedos y los compara con la base de los criterios que conoce. Para aprender el algoritmo, los testigos que tuvieron que crear su propio conjunto de datos de aproximadamente 30.000 cuadros, en cada uno de los cuales se muestra normalmente en un cuadro de diferencia que el algoritmo está disponible en WhatsApp y está adaptado para funcionar nuestros principales temas alternativos móviles, Android y Android. Con las nuevas actualizaciones de WhatsApp menores de 13 años no podrán utilizar la aplicación. Estaremos desarrollando esta información después de la pausa. Enseguida retornamos. Gracias por acompañarnos. Vámonos con lo anunciado. Con las últimas actualizaciones, menores de 13 años no podrán utilizar el WhatsApp y sus cuentas serán cerradas. Gracias por acompañarnos. Al recibir noticias, menores de 13 años no podrán ser más correctas en los usuarios que no compran con los requisitos de edad y aunque no quede claro cómo puedes tener un comentario todo, podrás indicar que serán mediante el consejero de los clareadores de los usuarios. Y de la mano de la China Huawei, conozca el chip de inteligencia artificial más potente y con bajo consumo de energía. Y de la máquina, conozca el chip de inteligencia artificial más potente, conozca el chip de inteligencia artificial más potente y conozcundia el chip de inteligencia artificial. Indicó que desde el año valentía es artificial. A siguiente nivel, presenta un nuevo reemplazo entre referías, el procesador de inteligencia artificial no es potente en el mundo. El White Store, un marzo actualmente con inteligencia artificial es un gasto que fue de ese año. En octubre del año pasado, Norway comenzó a propagar y la generación de este chip y el transporte de los productos. Se trata de la cartera. Norway, como que crece, el lanzamiento demuestra que la entidad internacional tendrá la propuesta de recuperación de los otros estudios. Y presenta en la calle, que es todo el mundo, que es que se designa, y en la acción de los demás, que es la primera parte del mundo del mercado. El marzo actualmente, el proceso de acción de arreglos del sezionario es lúo. A justo el momento, y que es el proyecto de acción de alcalde, que es el que nos lleva. Se me ha dado el supuesto que el mercado de acción, que es el nuevo tiempo, que es el nuevo tiempo, que es el que nos lleva, y que no se puede aclarar. Y que no se puede aclarar. Y Samsung creó una aplicación que convierte tu smartphone en un escáner 3D. Ahora, también, usamos la aplicación de objetos 20G. Eso es posible porque este sensor vive la profundidad del entorno en menos 5 clavos. Y así, esto significa en dónde se encuentra un objeto. El primero que queremos usar este 3D de aplicación fue en 2D, en 3D. Pero también hemos visto que llegue a la media LX-A80. Y aplicación nos permite analizar un objeto para después aplicar el uso de la aplicación Es decir que dentro de nuestro móvil, no hay que decirle que es necesaria tener una superficie plana y que no tenga de no ser las cosas para el juego. Y lo único que es que este escenario puede ser enviado a uno de sus juegos para verlo en cualquier tipo de software de su 3D que no te haré más en el mercado de un juego. Si te gustan los juegos y estás interesado en gafas de realidad virtual, aquí te presentamos una comparativa entre dos marcas. La realidad virtual de Irene no consiste apenas en colocarse en unos gafas. Si todo a la gente introducir en un entorno, a través del cual no me la hacen tiempo real gracias a los hilos cortes de tus cálculos. La realidad es la diferencia de la realidad aumentada, la cual toma un espacio real y medio ambiente una cámara y no lleva a un espacio digital dentro de tu dispositivo. Algunas gafas de realidad virtual son compatibles con ambas tecnologías como HPC. ¿Qué tipos de gafas de realidad virtual existen? Son las siguientes. Gafas P. Son aquellos que puedes fabricar sin casa con lentes sencillas y materiales baratos y fáciles de encontrar. Tal es el caso de las Google Carboard. Gafas P. Ya como las anteriores insertas, pues no han contido emplear a su pantalla como generador de un entorno virtual. Sin embargo, en este caso, ya están consumidas y preparadas para tu dispositivo. Y los ejemplos más conocidos son las Samsung Gear P. Y las gafas héroes autónomas. Son aquellas que incorporan sin pantalla y sistemas de sonido y que deben colocarse a dispositivos externos más potentes. En este caso, las Oculus Rift, ActiveCity, PlayStation VR y otras de las cuales hablaremos más adelante. Sony PlayStation VR son las gafas más cómodas del mercado y también, en nuestra opinión, las más bonitas. En el diseño futurista y su peso está muy bien equilibrado, lo que te dará más sensación de confort que en otras, como el Nostar su tercera y medio. Cuenta con una resolución total de 1920 x RGB por 1080 píxeles o de 960 x RGB por 1080 píxeles en cada hora. Al contrario de la siguiente, estas cuentan con una única pantalla. Su casa de refresco puede variar entre los 90 y 120 euros, porque es aceptable. Las conexiones se realizan gracias a una unidad de procesamiento, una cajita que envía la imagen desde tus cartas hasta el televisor para compartir la experiencia con tus amigos. Es compatível con una cámara de PlayStation y con las sensaciones de movimiento. Puedes comprar una mujer con todos los accesorios o si ya las tienes, comprar apenas las gafas de venir. También incluye el sonido 3D que te aseguramos de sorprenderme. Por su parte, el Samsung Gear AR es totalmente compatible con los móviles de Instamarka, así que solo se convierte en una opción si tú ya postres un smartphone Sánchez o si lo estás buscando comprar desde un account. Y este dispositivo no se actualiza tan en ello. Pero la compañía coreana le trajo un impiso cada 12 meses para mantener la inversión de la fin a noviembre. La mayor adhesión de este año es un nuevo control. Me puede alejar obtener un poco más de inversión en el contenido diario. En términos de diseño es bastante cuadrado, algo que recuerda a un viejo Sánchez y Lindo, pero no lo buscamos por lo obligante. Como razón principal es uno de los mejores que se ha probado y que se ha encontrado un precio asequible. Y sin embargo, cada aportante de que no hay un nuevo control me parece un cuchillo que este año ha subido un poco. Por lo demás, con mi cual cuchillo es prácticamente tan sencilla como descargar una opción y conectar tu móvil con un aparato. Las organizaciones están disponibles para descargar desde la tienda óculos y hay una gran variedad. Y con ese Versus, vámonos a una breve pausa. Enseguida retornamos con el último bloque del programa. Gracias por elegirnos a continuación las mejores aplicaciones para seguridad vial. Es más, en todos, una lista de aplicaciones útiles para la seguridad vial que fueron creadas para promover la educación vial como estrategia para reducir los accidentes de tránsito. La aplicación más popular para informar de los fantascos acaba de llegar a un acuerdo con la TGT que se ha incorporado al programa Connected City Sales Program para el intercambio. Para el intercambio de datos de provecho, conservando un navegador GPS en propósito, así como ilimitarios alternativos para estimarlos. con más proporción de la información de las brasileñas más valentas de encuentros en África, que está siguiendo. Está disponible para varios días. La sala de colaboración de los usuarios está especialmente enfocada a avisar de incidentes en las leas a prioritarios conductores y ciclistas. Estas científicas de muerto en un accidente puedes informar para que el riesgo del usuario no tenga cuenta y circule con reducción. Con la informa de la tecnología, la empresa tiene un plan por el que vayas a circular. Está disponible para varios días. Ya eres, mira automáticamente cuando, ni como cuando seas, solo cuando no. Si te pierdas sinceridad, realiza tus trayectos y te ofrece información relevante para ayudarte con un doctor, con un profesor y avisos. Y el doctor, hacha con el autor de mantenimiento de diferentes personalizaciones. Cada vez que todos los suman puntos, cuanto mejor falleces en los puntos actuales. Rugea los puntos en la reputación por premios y descuentos de su vida, y llevamos a los únicos. Estas son utilizadas para utilizar las aplicaciones de información central durante. Una vez descargada, el móvil se conecta a la pantalla del coche, o puedes poner el teléfono en el soporte. Estas claves, puedes navegar por Google Maps, y entran los daños para vos, entre otras funciones. Estas disponibles solo para personalizar dentro de las situaciones con Andres de 5.0 y disparidades en la reputación. Música 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 Alemania estrena las primeras líneas eléctricas, Esto para mantener cargados los camiones en la carretera. Música 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 y G-Site marca unidad de estabilización del transporte de mercancías por carretera de normalidad, dice Juan Medell, jefe de tecnología de CIMES no se le 3G MPH. La innovación de CIMES Mobility cubrirá las ventilaciones locales electrificados con la flexibilidad del transporte de carga por carretera. Ofrecimos una alternativa eficiente, económica y ecológica al transporte de camiones con motores de combustión interna. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy, conmigo será hasta la próxima con más de tecnología. Buenas tardes, permiso. ¡Gracias! ¡Gracias!